... Continúa con el proceso de señalización horizontal en la ciudad todo el año por orden del alcalde de San Pedro del Sur, Armando Calidonio y siguiendo el plan de ciudad se sigue avanzando en el tema de señalización horizontal ya estamos ahorita trabajando en el boulevard Antonio Peraza y en el boulevard Micheletti se van a contabilizar un aproximado de 12.800 metros lineales de línea continua blanca y continua amarilla también vamos a señalizar con pintura acrílica los bordillos y también instalación de vialetas en ambos boulevares que vamos a contabilizar también 1.100 vialetas en ambos boulevares con el objetivo de que los ciudadanos sepan la diferencia de cada calle en la noche y tengan mayor seguridad al transitar por la calle de San Pedro Sula Desde que iniciamos el proceso se contabilizaron 135.000 metros lineales y un aproximado de 1.250 señalización vertical las cuales ya se encuentran instaladas en la ciudad las cuales son la vertical, podemos hablar de zonas escolares podemos hablar de donde es permitido estacionar radares que se están instalando en el boulevard del norte, sur y este y pues eso es que continuamos con estos boulevares El objetivo es que los conductores, los que nos visitan y máximo en estas fechas de navidad que ya estamos encima, los conductores sepan verdad, sepan usar las vías de la ciudad hacia donde dirigirse, cual es la velocidad que tienen que manejar en los boulevares tanto del norte, el sur y del este y que las calles se miren bien al momento de circular por la noche utilizando las vialetas